Perdóname conciencia, querida amiga mía. Fue duro tu reproche, aunque sé que esa noche yo me lo merecías. Tanto lo había soñado, tanto, tanto lo resentía. Que al verle así a mi lado me olvidé del pasado que atada me tenía. Y me llené de ensueños y le brindé la gloria sabiendo que yo misma no me pertenecía. Pues me olvidé de todas las cosas que en el mundo hacen la dicha corta y larga la agonía. Perdóname, perdóname conciencia. Perdóname, perdóname conciencia. Perdóname conciencia Perdóname conciencia Perdóname conciencia